Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Por ahora estaremos hablando acerca del circular de la farmacia de CVS que corresponde a la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre. Por acá les estaré proporcionando información acerca de algunos cupones manufactureros para que usted se vaya preparando con los mismos. Así que sin más preámbulos damos inicio para conocer con qué ofertas nos da la bienvenida CVS a este mes de noviembre. En primera plana tenemos aquí una promoción, es más que todo en producto Hershey's, los recipientes de 12.4 a 87.7 onzas. Dice que usted va a obtener 10 dólares de descuento automáticamente al gastar 35 dólares o más en estos productos. Esta promoción va a culminar hasta el día martes 31 de octubre. Ya luego tenemos una oferta en las baterías de la marca de CVS. Gastas 15 dólares recibe 3 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Oferta en productos Nitrogena. Se incluyen los facial cleanser y también los cuidado del acné. Gastas 10 dólares recibe 4 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Otra oferta aquí es en las pestañas falsa de la marca Ardell. Compra 2, recibe 4 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Oferta en cosméticos Maybelline. Gastas 15, recibe 6 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Se nos anuncia que nos van a dar cupón digital de 2 dólares y adicional la máquina roja nos va a dar un cupón misterioso para combinar. Otra oferta es en los cosméticos L'Oreal. Gastas 15 dólares recibe 5 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Indica que la máquina roja también nos va a dar un cupón misterioso para combinar. Adicional, verifiquen sus cuentas, ya que nos asignaron un cupón digital manufacturero de 3 dólares para cosméticos Revlon. Ahí por si aún no lo han utilizado, puedan checar sus cuentas. Tenemos otra oferta, es en los cosméticos L'Oreal. Gastas 15, recibe 5 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Y nos indica que nos van a dar un cupón misterioso para combinar. Ya lo que son cosméticos Covergirl. Gastas 20 dólares, recibe 7 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Para estos cosméticos se recibió cupón en el libro el 6 del 22 de octubre. Llegaron cupones de 3 dólares tanto para el cosmético que es para el rostro y también para el cosmético que es para el ojo. Ya para el labial llegó también un cupón de 1 dólar. Si usted no recibió esos cupones en su área, verifiquen sus cuentas de CBS porque ahí nos asignaron cupones de 2 dólares para estos cosméticos que son para el rostro y para el ojo. Enhorabuena que al menos esta semana vamos a tener una oferta de gastas 20 dólares en productos participantes recibe 5 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Tenemos aquí incluidos productos Charmin, es el Ultra de 12 mega rollos, tenemos este Bounty de 6 dobles rollos, dice que estarán a 15.99 e indica que nos van a dar un cupón digital. También están participando el gain detergente de 46 a 51 onzas, los pañitos de la secadora de 105 unidades, las gain flins de 16 unidades, las tie pots de 12 a 16 unidades, los pañitos para las secadoras de las marcas Bounce Downing de 40 a 80 unidades y las perlitas de 5.5 onzas. Dice que estarán a 5.49 e indica que nos van a dar cupón digital de 1 dólar. También acá está participando el tie de 92 onzas, el gain de 88 onzas, estarán a 14.99 e indica que nos van a dar un cupón digital de 3 dólares. También para quienes son mamás, acá según estarán incluidos todos los productos Pampers, AC Ups y Ninjamas, los paquetes Jumbo de 16 a 32 unidades, dice que estarán a 2x22 y nos van a dar un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2. También se incluyen aquí productos Crest Complete, Prohell, 3D White, son básicamente los paquetes de 2 unidades, estos estarán compra 1, lleva 1 al 40% de descuento. También se incluyen productos femeninos de las marcas Tampax y Always, dice que nos van a asignar un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2. Más adelante vamos a estar al pendiente del número de referencia de esta oferta porque se incluyen otros productos. Pero continuamos avanzando. Tenemos una oferta donde están participando todos los productos del cuidador Alcolgate OptiWide y también se incluyen las pastas Dental Sensitive. Dice que al gastar 20 dólares, si bien la regresa 10 en ICB, es límite de 1 por tarjeta e indica que nos van a dar cupón digital de 5 dólares en la compra de 3. Ya lo que son productos Alls, estos estarán compra 1, lleva 1 al 50% de descuento, la oferta es compra 2, recibe 2 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Se incluyen los productos de 20 a 30 unidades. Para ello, se recibió cupón manufacturero en el libro del Smart Source del 8 de octubre, este con valor de 1.25 en la compra de 2. Ya luego aquí tenemos otras ofertas en cosméticos, Wet n Wild, gastas 12 dólares, recibes 6 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Llegamos a la sección de los medicamentos. Tenemos esta semana una oferta en los productos Aspergreen y los Icy Hub. Dice que estarán que al gastar 16 dólares, si bien la regresa 4 en ICB, la oferta es límite de 1 por tarjeta. Qué bien que nos van a dar cupones digitales de 2 dólares, ya que este domingo 29 de octubre nada más vamos a recibir un libro del Smart Source y ahí vienen cupones de 2 dólares tanto para los Aspergreen como para los Icy Hub, pero qué bien que nos dan cupones digitales por si a ustedes les interesa hacer el especial. Ya luego tenemos la sección de los productos femeninos. Ya vimos que los Always y los Tampax estarán en la oferta de gastas 20, recibe 5. La sección de los medicamentos, aquí vitaminas de las marcas Natural May, Natural Bounty y también de la marca de CVS Health estarán, compra una y lleva la segunda por un dólar. Lo que son las vitaminas del Osito y las Vita Fusion estarán, compra una, lleva una al 50% de descuento y nos van a dar cupón digital de 10 dólares en la compra de dos, pero últimamente que nos han dado este cupón han calificado nada más la Vita Fusion, así que vamos a estarnos al pendiente el día domingo. Oferta en los multipagos, compra 2, recibe 5 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. En lo personal no me parece que es la mejor oferta porque los productos estarán a precio regular, pero si a ustedes les interesa, les recuerdo que en el libro del 6 de la semana del 10 de septiembre llegó un cupón manufacturero de 5 dólares en la compra de dos, ahí para que busquen en sus cupones. Ya luego tenemos la sección de los productos para bebé, ya vimos que los pañales Pumper 6 y Ops Ninjamas van a estar participando, esa oferta de gastas 20 recibe 5. Sección de cosméticos, ya casi la mayoría de estas ofertas las vimos al inicio, una que me parece va a estar quedando bien esta semana es la de los cosméticos Yoja, ya que por gastar 12 dólares le estarán regresando 8 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Sección de los productos para el cuidado de la piel, esta oferta de los Nitrogena ya la vimos al inicio. Esta semana tenemos oferta en los productos Hucerin, se incluyen los facial, las lociones para el cuerpo, las manos, el sema, la crema, tenemos los productos para bebé, los aquafor, gastas 20 recibe 10 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Para productos Hucerin tenemos los cupones que llegaron en el libro el 6 del 22 de octubre, cupones de 2 dólares para las lociones, cupón de 3 dólares para la crema, también llegó un cupón de 3 dólares para el producto que es para facial. Continuamos avanzando, llegamos a la sección de los productos que son para el cuidado del cabello. Aquí otros que estarán participando de su oferta de gastas 20 recibe 5 donde está incluido el Thai, está participando las botellas de Heron Shoulders, dice que estarán a 2 por 12, nos van a dar un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2. También están incluidas las Heron Shoulders de 20.7 onzas, estas estarán a 2 por 18 dólares y también los Heron Shoulders Clinical, estos estarán a 2 por 20 dólares. También están participando los Pantene de 10.4 onzas, estarán a 3 por 15 dólares. También los Herbal Essences estarán a 2 por 14, nos van a dar cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 y también se incluyen los Pantene Pro B, estos estarán a 2 por 16. Así que esta semana vienen muchos productos incluidos de su oferta de gastas 20, recibe 5. Ya lo que son los Garnet Hoplens y los Garnet Fructis, nada más estarán en promoción a 2 por 8, nos van a dar cupón digital de 3 en 2, pero nada de ECBs. Los L'Oreal El Vive compra 2, recibe 4 en ECBs, límite de 1 por tarjeta. Lastimosamente no tenemos cupón para el producto. Sección de los productos del cuidado oral. Oferta en los colgate total y también se incluyen los 3.60, los cepillos dental. Dice que estarán que al gastar 10 dólares, CB es la regresa a 5 en ECB. La oferta es límite de 2 por tarjeta y nos anuncia que nos van a dar cupón digital de 4 dólares en la compra de 2. También tenemos aquí una oferta donde participan pasta dental Crest 3D White, Pro Health, Complete y también algunos cepillos dental de la marca Oral-B, los Characol, Sensi Soft, también los Vivid. Estos estarán compra 3, recibe 5 en ECB, es límite de 2 por tarjeta y nos anuncia que nos van a dar cupón digital de 5 dólares en la compra de 3. Continuamos avanzando y llegamos a la sección de los productos de afeitar y desodorantes. Los rastrillos Skinchimei y los Chic, estos estarán comprados, recibe 10 en ECB, límite de 1 por tarjeta, pero no tenemos cupones manufactureros y no se nos anuncia si nos irán a dar alguno el día domingo. Ya luego tenemos aquí la sección de los candies, que ya vimos esa promoción al inicio, sección de los alimentos, cereales de la marca General Mills, estarán a 3.99, nos van a dar cupón digital de un dólar en la compra de 2. Y ya prácticamente hemos llegado a la sección de los productos que son para el hogar. Otros que están incluidos de esta oferta de gastas 20 recibe 5, son los paquetes de Tidepots de 25 a 42 unidades, las Game Flints de 35 a 42 unidades, el Downy de 103 onzas, el Rince de 48 onzas, los Unsotopods de 14.8 onzas, los pañitos para la secadora de la marca Bounce Game de 240 unidades, dice que estarán a 13.49 e indica que nos van a dar cupón digital. También estarán participando aquí el Downy de 32.51 onzas, el Rince de 25.5 onzas, las Perlitas de 8.6 onzas, dice que estarán a 6.99 y nos van a dar cupón digital de un dólar. Pero acá también están participando el Charmin que viene en 6 mega rollos y también el Bounty, el seccional de 3 dobles rollos o el de 2 triples rollos. Dice que estarán a 8.99 y nos van a dar cupón digital de 50 centavos. Otros productos incluidos de esta oferta de gastas 20 recibe 5, son los Sprite de la marca Febris, los Small Spice, los productos que son para el carro, dice que estarán a 3.94. Enhorabuena, nos van a dar un cupón digital de 3.30 en la compra de 2. También acá están participando el Down Ultra, el Sprite, estos estarán a 5.99 y nos van a dar cupón digital de 2 dólares. Así que esta semana viene muy variada esa oferta, lastimosamente es límite de uno por tarjeta. Una oferta diferente que tenemos en productos para el hogar, están participando los Cotonel de 9 mega rollos y el paquete papel toalla viva estarán a 10.99. La oferta es compra 2, recibe 5 NCB, es límite de uno por tarjeta, pero no nos indica si nos van a dar cupón digital. Así que muy bien, estas son las ofertas que se nos muestran en el circular. No sé qué les parece a ustedes esta próxima semana. Por mi parte, les agradezco el que me hayan acompañado en el video. Tengan un hermoso y bendecido día y nos sintonizamos en el próximo material. Hasta pronto.